Hola, Curious Sapiens. Bienvenido. 25 afirmaciones sobre Navidad y Año Nuevo. Responde falso o verdadero. Comencemos. ¡Oh, oh, 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 oh! 1. La fecha en que se celebra la Navidad es el 24 de diciembre. ¿Verdadero o falso? Falso. Navidad se celebra el 25 de diciembre, el 24 se celebra la Noche Buena. 2. El símbolo tradicional de la Navidad es un árbol adornado con luces y esferas de colores. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 3. El personaje que lleva regalos a los niños en Navidad es el Hada de los Dientes. ¿Verdadero o falso? Falso. Quien lleva regalos a los niños es Santa Claus. 4. Durante la celebración de Año Nuevo, este suele ser representado como un bebé y el año viejo como un anciano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 5. El trineo en que Santa Claus reparte los regalos por el mundo es jalado por perros. ¿Verdadero o falso? Falso. El trineo es jalado por renos. 6. El personaje principal de la historia, cuento de Navidad, se llama Ebenezar Scrooge. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 7. La bebida caliente elaborada con fruta más popular en muchos países durante la temporada navideña es el ponche. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 8. La flor tradicional de la temporada navideña es la rosa. ¿Verdadero o falso? 8. La flor tradicional de la temporada navideña es la poinsettia, conocida en algunos lugares como Nochebuena. 9. México es uno de los países en donde se celebra la tradición de llevar ropa interior de color rojo para atraer el amor en Año Nuevo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 10. En la ciudad de Londres se celebra el Año Nuevo con una cuenta regresiva y una gran esfera de cristal descendiendo. ¿Verdadero o falso? Falso. New York es donde se celebra con una cuenta regresiva y una gran esfera de cristal descendiendo. 11. El vodka caliente es la bebida popular durante las festividades de Año Nuevo en Rusia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 2. El roble es el árbol tradicional de la Navidad. ¿Verdadero o falso? Falso. El pino es el árbol tradicional de la Navidad. 13. El pavo rellenos es el plato tradicional de la Navidad en muchos países. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 14. El ballet que tiene lugar en la época navideña es el famoso El Lago de los Cisnes. ¿Verdadero o falso? 14. El cascanueces es el ballet que tiene lugar en la época navideña. 15. El Grinch es un personaje que odia la Navidad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 16. A Santa Claus también se le suele llamar Papá Noel. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 17. Papá Noel suele entrar por la ventana de las casas a dejar los juguetes a los niños. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La chimenea es por donde Papá Noel suele entrar a las casas a dejar los juguetes a los niños. 18. La canción Noche de Paz es el villancico más escuchado tradicionalmente en muchos países durante la época de Navidad. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? El reno más famoso de Santa Claus suele tener su nariz roja y lleva por nombre Rupert. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero 22 En algunos países se suelen colgar medias en la chimenea para que Santa Claus las llene de regalos. Verdadero o falso Verdadero 23 El polo sur es el lugar donde Santa Claus tiene su fábrica de regalos. Verdadero o falso Falso Es el polo norte donde Santa tiene su fábrica de juguetes. 24 Los pequeños ayudantes de Santa Claus se llaman elfos. Verdadero o falso Verdadero 25 En varias partes del mundo suelen comerse 12 uvas en año nuevo como símbolo de buena suerte. Verdadero o falso Verdadero ¿Cómo te fue? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video regálanos un like y no olvides activar notificaciones para que sepas cuando subimos nuevos videos. ¡Hasta el próximo video! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gol!